Los cinco albergues que dependen del sistema DIF estatal cumplen con las condiciones óptimas para la atención de los menores de edad, afirmó Mariana Sosa Olmeda, directora general de la dependencia. Lo anterior, luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizara una supervisión a 45 albergues ubicados en el interior de Michoacán, en la que determinó para cinco de estos espacios, alerta porque no cumplen con las condiciones mínimas y que 11 más requieren de una atención inmediata. En la información se mencionan los cinco centros a casas hogar que tenemos del DIF. Lo que no queda muy claro es que estos cinco centros están dentro de los que están en condiciones óptimas y esto es algo que yo quiero dejar muy claro, señaló. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Celvarela.